Buenos días gente, cómo anda gente de cabaña suce gallina, acá estamos en Santa Rosa la Pampa para todo el país qué tal gente, cómo andan, acá hemos largado los animales cómo ven, qué tal gente en un día hermoso en Santa Rosa la Pampa preparando todo ya estamos en una radio que se llama FM Caldén vamos a arrancar de 5 de la tarde a 7, martes y jueves, 92.5 el día al radiocalden.com.ar por internet radiocalden.com.ar por internet, gente, cómo andan, bien acá estamos en cabaña suce gallina, mostrando los animales que van de 10, hermoso acá tenemos un barra gruesa y dos barra fina, pollo chicos, pero espectacular lo que van a hacer en tamaño, en pie, en pata la verdad que estamos muy contentos en este gran día que hemos arrancado en cabaña suce gallina les vamos a mostrar todo lo nuevo también que tenemos una incorporación es más y bueno ya me avisaron, así que bueno, bajamos acá tenemos los barra barra fina, señores miren precioso, ¿no? un muy buen barra fina un año hermoso en barra fina como ustedes estarán viendo hemos hablado con otros colegas de distintas partes del país también de parte de Perú de Ecuador, estuvimos hablando muchísimo de parte de Ecuador quieren nuestros productos el problema es que lo que nosotros le tenemos que decir nosotros vendemos a todo el país pero el problema es el traspaso de frontera en animales por estos momentos es lo que estamos tratando de arreglar y de solucionar esos pequeños problemas que tenemos para poder mandar a todas partes del país del país y fuera del país que tenemos muchos pedidos hasta de Bolivia gente de Chile de Uruguay el problema es lo que le estamos diciendo el traspaso el traspaso de frontera hay mucha burocracia la verdad hay que reconocer así que estamos tratando de ver cómo podemos hacer para enviar animales y ya todo bien nosotros queremos todo legal acá le hemos puesto hemos incorporado plantas para que los animales estén bien fresco un muy buen verde lo ven como le colgamos el pasto cortamos el verde y le damos entonces los animales vienen y picotean y no desperdician el verde acá le hemos puesto alfalfa colgada como ustedes ven le hemos puesto verde en el sector 1 de donde está la subsec acá tenemos una bella hermosa gallina están caminando el gallo que está terminando de reemplumar Diego el gran Diego y los animales todavía están emplumando lo que ha emplumado antes son las gallinas en lo que estamos notando hay gallinas ya terminadas en lo que es el replume por ejemplo también lo que es la pimea acá ya tenemos un pollo que también está listo y bueno acá tenemos el sector barra gruesa que como le estaba diciendo también está replumando el barra gruesa las aves las gallinas están replumando en pleno replumaje también tal cual como está el gallo también replumando bueno como verán un día hermoso en Santa Rosa la Pampa en la cabaña tenemos todo listo arreglado y como ustedes ven para que los animales verdén se suelta se rastrilla mucho trabajo deja todo limpio desinfestado limpio los patios los pisos ven todo bien rastrillado acá tenemos las hermosas y esbeltas gallinas miren lo que es esa princesa bueno gente que tengan un hermoso día precioso día en la cabaña y los vamos a despedir acá tenemos otros barrados finos de la zona de Palermo todo seleccionado en su número 10 su casita que tengan un muy buen día sabe gente y acuérdense estamos haciendo todo lo posible para lo que es el traspaso para otros países vamos a lograr todo de a poco y lo vamos a lograr les queríamos comentar no se olviden FM Calden W perdón Radio Calden punto com punto ar así Radio Calden punto com punto ar escuchen somos Santa Rosa la Pampa vamos a estar en esta radio también la cabaña suce gallina presentando programas avicultores para que podamos hablar dialogar con avicultores agricultores todo también con lo que se respecte todo lo que sea del campo también así que bueno gente abrazo grande los queremos mucho y nos vemos en el próximo video video Gracias.